Cabe destacar que en consulta de los integrantes del organismo colegiado no hay un documento que avale la devolución de estos recursos, como respondió Herrera, quien destacó que la eficiencia del gasto presupuestario alcanza al 43,75%, lo que hace presumir que la región será premiada con un aumento de recursos como el que se estima alcanza a los 31.833 millones de pesos. Finalmente, los integrantes del organismo colegiado coincidieron en que la gran preocupación es la fecha en que se podrán liberar las partidas presupuestarias, que permitan la ejecución de proyectos, que dada su envergadura e importancia, significarán situaciones tan importantes como la generación de empleos, a la vez que también se presentó la inquietud respecto a que los recursos del Fondema que fueron utilizados en los fondos de la catástrofe también sean considerados en el porcentaje de devolución. La verdad es que lo que mostramos hoy día al pleno del Consejo Regional es la realidad presupuestaria que dice relación, una, con los recursos disponibles, pero el otro tema importante es la gran cantidad de proyectos aprobados que esperan financiamiento para el presente año. Entonces hay que conciliar la disponibilidad con esta demanda de grandes proyectos y de una gran cantidad de proyectos aprobados. Cabe destacar que consulta de los integrantes del organismo colegiado, no hay un documento que avale la devolución de estos recursos, como respondió Herrera, quien destacó que la eficiencia del gasto presupuestario alcanza el 43,75%, lo que hace presumir que la región será premiada con un aumento de recursos, como el que se estima, alcanza los 31.833 millones de pesos. Finalmente los integrantes del organismo colegiado coincidieron en que la gran preocupación es la fecha en que se podrán liberar las partidas presupuestarias, que permitan la ejecución de proyectos, que dada su envergadura e importancia, significarán situaciones tan importantes como la generación de empleos, a la vez que también se presentó la inquietud respecto a que los recursos del Fondema que fueron utilizados en los fondos de la catástrofe también sean considerados en el porcentaje de devolución. ¡Gracias! ¡Gracias!